Muchachos escuchenme, no tengo mucho tiempo, Epic Games no tiene dinero, creyeron que todo acabaría con los despidos, no, ya había señales desde hace mucho tiempo, la fase 1 fueron los clombos, saben lo que cuesta mantener un clombo, la fase 2 fue despedir empleados y ahora hemos entrado a la fase 3, Epic Games va a vender los skins de los jugadores para pagarle a los empleados que quedan Si no quieres perder tus skins no te preocupes, la única forma de evitar esto es que, oh no, ya vienen, se olvide que puedo Hey tú, no puedes ir por ahí diciendo que Fortnite se va a morir sin tener un plan de supervivencia, pero no te preocupes, gracias a estas cintas vas a estar listo para enfrentarte al mundo sin Fortnite El primer paso para sobrevivir será recuperar el legado que dejará el creativo 2.0, sé que no será fácil perder Farm Life 3, puedes probar con Stardew Valley, sé que no será el mismo nivel de entretenimiento, pero recuerda que debes adaptarte, o morir Bed Wars, habrá que jugarlo en Minecraft, Night Z, Forest Z, no se preocupen, será difícil, pero tendrán que irse a The Forest y a Day Z para una experiencia más o menos similar Para Fort Clash, puedes jugar Shell Shockers, para Yama Wars, puedes jugar Shell Shockers, para Bugha Send Game, puedes jugar Shell Shockers Only Up Fortnite, he escuchado que puedes ir a un juego llamado Only Up, ahí estará seguro Modo Impostores, puedes jugar Among Us ¿Qué? Modo Impostores ya no existe ¡Esto no es el simulacro, se los dije, ¡el fin se acerca! Ahora que si quieres sobrevivir de forma fácil, te voy a contar un secreto Para todo el creativo 2.0, puedes jugar... Ven aquí Roblox Cricklo, no puedo jugar Roblox, yo soy un adulto Quiero que los monos con los que jueguen sean iguales a los de mis series favoritas, ¿qué voy a hacer sin Fortnite para conseguir esa experiencia? Tranquilo amigo, BRChat Cuando Fortnite muera, podrás hacer actividades al aire libre y formar parte de la sociedad humana Puedes usar todo lo que aprendiste en Farm Life 3 para plantarnos frijoles o algo Puedes aprender un nuevo idioma, puedes empezar tu propio negocio, piénsalo Puedes conseguirte un millón de mazapanes, vendes esos mazapanes a un peso cada uno y puedes tener un millón de pesos Es simple, son matemáticas Y puedes invertirlos en skins de Fortnite con código Cricrito Oh, cierto, no podrías porque Fortnite ya estaría muerto Bueno, puedes hacer un video diciendo que siempre supiste que Fortnite moriría Y que todos los que decían que moriría tenían razón Y que fue un desperdicio de tu vida haber jugado a Fortnite Y que tendrías que haber sido un idiota para seguir jugando a Fortnite Cuando desde el capítulo 2 era bien sabido que ya estaba muerto Vas a quedar como el chidísimo Pero bueno, siendo realistas ¿Cómo vas a reemplazar esas ganas de un buen Battle Royale? No te preocupes Puedes jugar Warzone Oh rayos Jugar Apex Oh, weh ¿Jugar PUBG? Ah, ¿Jugar Tiff 2? No, ese ya va a estar muerto también, obviamente No se preocupen, sé que parece muy malo el panorama Pero tranquilos He oído de muy buenas fuentes Que hay varios juegos que tienen potencial Me acabo de enterar de un juego loquísimo En el que puedes jugar con los personajes más épicos que hay Puedes jugar con Batman Con Box Bunny Yo, me tiraron a Shaggy con el Ultra Instinto, vamos No, estos sí le saben Este juego seguro la va a romper Así que no se preocupen por todos esos juegos muertos que dije antes Podremos sobrevivir juntos en el multiversus Manténganse a salvo allá afuera Y pues por si acaso no muere Fortnite Pues ahí pueden usar el código Coaching Gamers Digo, por si acaso No, sí se va a morir Pero pues por mientras, ¿verdad? Para apoyar Y como siempre Nos veremos en el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!